La industria de ferrocarriles estadounidense advirtió este miércoles al presidente Donald Trump sobre las consecuencias que tendría una salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, e instó a los funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá a buscar formas de modernizar el acuerdo. Trump ha amenazado con retirarse del pacto, que es muy utilizado por los ferrocarriles estadounidenses y canadienses que transportan mercancías como automóviles, cerveza y cereales entre los tres países. Alrededor del 35% de los ingresos anuales de la industria ferroviaria de Estados Unidos está relacionado directamente con el comercio internacional, según el grupo Association of American Railroads. El presidente ejecutivo de Kansas City Southern, Pat Otesmeyer, dijo a la agencia de noticias Reuters en una conferencia de transportistas ferroviarios que eliminar el Tratado afectaría negativamente a las cadenas de suministro, los empleos y a los consumidores y podría volver a acosar políticamente a Trump. El comercio ferroviario transfronterizo entre Estados Unidos y México está dominado por Kansas City Southern. Más de una cuarta parte de sus ingresos proviene de envíos entre ambos países y los de granos desde las granjas estadounidenses son una parte importante de las cargas transfronterizas. Otesmeyer dijo que muchos agricultores que apoyaron a Trump en las elecciones del 2016 respaldan el TLCAN y se están volviendo críticos de sus amenazas de abandonar el acuerdo. No hablarás con un solo agricultor que esté en contra del TLCAN, dijo Otesmeyer. No votaron por Donald Trump debido al TLCAN, decidieron dejar eso de lado. Creo que, Trump, está empezando a entender eso. Cuanto más tiempo pasa en las zonas rurales de Estados Unidos. Tenga cuidado con lo que haga aquí, declaró.